Hola, soy el señor Myers y hoy te voy a presentar una figura de Max Steel 2008 Max Steel lanzador retráctil Esta figura está muy chida, es de aquellas figuras que tienen pues su visor infrarrojo Que son varias, me pidieron uno de ustedes que sacara yo todos los que tengo Los vamos a ir analizando uno por uno y después los vamos a juntar todos Creo que este también en inglés se llamaba Cyber Wired, algo así, nada que ver uno de otro Aquí lo tenemos, es un molde, pues ya has reutilizado este molde, solo que está pintado en color naranja Y pues la cabeza tiene este visor que vamos a ver a continuación Si te gusta Max Steel y te gustan mis videos y no te has suscrito, pues hazlo porque la vas a pasar super padre Voy a tratar de analizar todo Max Steel posible, todas las figuras poco a poco Podemos ver su visor que viene en un tono plata Me voy a acercar para que veas que en el visor, en la conexión, este tiene el logo en tech A ver si lo apreciamos, ahí lo apreciamos, miren la parte de arriba A veces me recuerda a aquellos juegos donde dice, encuentra el logo en tech Luego viene bien pequeñito, en las armas, en los accesorios, en el pecho, según, ahí lo puedes ver Vemos que aquí, bueno, tiene el visor infrarrojo Y todos ellos tienen un hueco en la parte de atrás, vamos a ver si este lo tiene, ve que padre está Hasta se ve como un, no sé, ahorita la cámara está cooperando para que tengas calidad en la visión Y para que tú disfrutes mi canal, si te gusta mi canal, déjamelo en los comentarios Y ahorita, esta es una figura básica, no tiene accesorios Es posible que su nombre no tenga nada que ver con la figura Pero está muy bueno, vamos a ver algunos detalles respecto al plástico y demás Ah no, este no tiene el hoyo en la parte trasera Como otras figuras, no tiene el agujerito para que nosotros podamos ver en la intimidad de la figura Posee su Biolink, aquí no tenemos la etiqueta del Biolink No sé si la traía o no, me imagino que sí, pero no la tengo aquí, viene en color plateado Sus zapatos vienen con las cuerdas o los cordones en azul rey Y su short en poliéster Aquí se ve mejor, todavía en esta oportunidad, bueno, tiene tela Y bueno, ayer comentaba con un brother que, bueno, el problema del max steel antiguo Es precisamente esta parte de las uniones del plástico cuando lo sellan Que en manos equivocadas, pues terminaban despostillándolos o rompiéndolos Vemos nuevamente aquí lo que es el visor Viene un plástico translúcido, semi-translúcido en rojo Que a mi gusto se ve fascinante Ahora respecto a la articulación, bueno, es lo mismo que cualquier max steel Yo siempre lo que veo es la extensión de la cabeza que no todos tienen Y la cintura Te digo, es un molde ya reutilizado en otras ocasiones Y aquí lo ponemos, es muy parecido al max alpinista, si no me falla No te pierdas todos mis videos, suscríbete Gracias por verme, gracias por, hemos llegado a la meta de 25 mil suscriptores Un abrazote y que siga max steel vivo, reboot y antiguo Adiós amigos